Muy bien, este PDF Aquí vemos el título Medical Supplies and Tools Ya el adjetivo Este medical es transparente Obviamente hace referencia Al adjetivo médico, médica Médicos Algo que tiene que ver Con la medicina Con el entorno médico Pero bueno, acá tenemos Otras dos palabras que no son Parecidas Tenemos la palabra Tools Que si ustedes la buscan en un diccionario Les va a aparecer La La acepción La traducción herramientas En realidad sería Instrumental En este caso Instrumental Y la otra palabra Supplies Serían los insumos Si ustedes la buscan en un diccionario La opción La primera traducción Que es la más usada Es provisiones ¿Sí? Pero En este caso Sería insumos ¿Sí? Instrumental Médico ¿Sí? Aunque también los usan Quienes no son médicos Hay algunas palabras acá De instrumental Que también Usan ustedes ¿Sí? En las prácticas Y las van a seguir usando ¿Sí? Cuando ya estén recibidas Y Supplies Entonces Insumos médicos También O sea que ustedes también Lo usan ahora Y van a seguir usando Bien Hola ¿Qué tal? Buenas noches Carolina del Roble ¿Con ese nombre Tengo a Calle? No Con ese nombre No tengo A nadie ¿Cómo te llamás? O decírmelo por chat Si no Porque en la lista No tengo a nadie Con el apellido Hola Profe Hola Soy Herrera Elsa Ah Está bien Listo O ya Un pudo de mi hija Está bien O ya De nada Muy bien Bueno Entonces Instrumental Insumos médicos La consigna Esto ya empieza Directamente Como un ex Son dos ejercicios Que hay en el PDF Pero Vamos a centrarnos Primeramente Más allá de la consigna Que hay Al principio Que dice ahí Que ustedes pueden ver Poner las palabras Junto a la definición Correcta Izquierda Con una izquierda Palabra Se define A un instrumento O A un insumo Columna derecha Definición Todo ese Conjunto de cosas En inglés Que hay ahí Bueno Luego cuando llegue el momento Vamos a seguir viendo De a poquito Bien Vamos a ver Como dije Primero Una por una Todas las palabras Esas que están ahí En negrita Separadas por una barra Algunas son palabras Otras son expresiones Que Hacen A una parte Del instrumental O a un insumo En sí Algunas son Transparentes Como siempre digo O sea que A la vista Uno ya se da cuenta Que puede llegar a ser O que es ¿Sí? Cualquier cosa Igualmente Preguntan ¿Sí? Por el audio Por chat Obviamente Otoscope 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 Es un Parte Es un Instrumento Médico Generalmente Lo usan Los médicos Clínicos Los residentes De clínica médica Y los residentes Y médicos De otorrin Del servicio De otorrinolaringología El otoscopio No es muy grande Pero Lo que tiene Es En La parte Superior Tiene Antes tenía Como una especie De bombilla Muy chiquita Ahora Generalmente Tiene una Lamparilla Chiquita Chiquita LED ¿Sí? Y se usa Para exploración Hola Ana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?